Yo pienso en ti, pero tú ni siquiera piensas en mí Yo te amo, pero tú no me amas a mí Dime qué carajos quieres pa' hacer si esto no funciona Yo he luchado por ti, pero tú nunca reaccionas Es mejor dejarlo así, tú por allá y yo por aquí Olvidarte no será fácil, no, para mí A veces que te hice mía, baby Yo te amé, pero tú nunca me amas desde mí Nunca me amas desde mí Nunca me amas desde mí Y siempre te sentía fría, la cama vacía Cero sentimientos, en ti había una portería Se volvió nuestro amor, pa' la basura Esto terminó Esto se terminó Esto ya se acabó Es mejor dejarlo así, tú por allá y yo por aquí Olvidarte no será fácil, no, para mí A veces que te hice mía, baby Yo te amé, pero tú nunca me amas desde mí Pero tú ni siquiera piensas en mí Yo te amo, pero tú no me amas desde mí Dime qué carajos Dime qué carajos quieres pa' hacer si esto no funciona Yo he lucho por ti Yo he luchado por ti, pero tú nunca reaccionas Es mejor dejarlo así Es mejor dejarlo así, tú por allá y yo por aquí Olvidarte no será fácil, no, para mí A veces que te hice mía, baby Yo te amé, pero tú nunca me amas desde mí R, R2 Oh my god music Si, si Definitivamente Estamos a otro nivel Y tú lo sabes HCO en la casa Vien de mi